Señores, señoritas, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Gómez y en el video de hoy voy a estar haciendo mi top 5 de fragancias favoritas, mis fragancias preferidas dulces para hombre. Entremos al tema. Quiero dejar claro que amo todas las familias olfativas, todas las clases de fragancias, pero las fragancias tanto dulces, orientales y gormón, las fragancias espesas, especiadas, dulces, oscuras, me fascinan. Es mi categoría de fragancias favorita, por eso me entusiasma tanto este video. Entonces, entremos al tema. Si esta es la primera vez que llegas a mi canal, te recomiendo que te suscribas, subo video todos los jueves. Ahora, estas fragancias no están en ningún orden particular, son 5 fragancias y traté de dejar de lado mi fragancia favorita que ustedes saben, que es C.H. Men Privé de Carolina Herrera. No va a entrar acá porque la pondría, si fuera por orden, en el número 1, pero sería mi gusto y no todos tenemos el mismo gusto. Entonces, traté de elegir otras fragancias que todas me parecen espectaculares. Ninguna de estas fragancias queda por debajo de un puntaje de 8 en mi gusto y en el gusto de las mujeres siempre tienen muy buenos cumplidos. Todas estas fragancias tienen muy buena longevidad y todas las voy a dejar en la descripción para que vayan y las miren con precios en dólares para que todos puedan hacer la conversión a sus países. Entonces, comencemos con la número 5. Ultra Male de Jean Paul Gaultier. Esta fragancia para mí fue una sorpresa completamente porque la Jean Paul Gaultier Le Male no me gusta para nada. No es que me parezca que huele feo, pero para mi gusto, no, definitivamente no. O sea, no me la pondría y no me gusta que la gente que me rodea se la ponga. Pero Ultra Male de Jean Paul Gaultier es una fragancia espectacular. Lo que sí se le abona a Le Male de Jean Paul Gaultier es que es una fragancia bastante masculina. Ahora, esta fragancia tiene nota prominente pera, que es mi fruta favorita para los que no lo saben. Tiene vainilla y tiene otras cosas. Tiene como un olor chicloso, espectacular. Y debajo tiene el ADN original de Le Male de Jean Paul Gaultier. Entonces, es una fragancia muy dulce con un dry down muy masculino. Entonces, no va a estar girando hacia el lado femenino, así sea muy, muy dulce. Recomendada para fiestas, para noche y para el clima frío. La número 4. One Million Lucky de Paco Rabanne. Esta fragancia me parece espectacular. La One Million es, mejor dicho, súper conocida por todos ustedes. A mí no me gusta tanto, o sea, es buena y me gusta, pero no me mata. Me parece que la versión mejorada de esta fragancia es la One Million Privé. Pero mi favorita de toda la línea de flankers de One Million definitivamente es One Million Lucky. El ADN de One Million Lucky encima le ponen vainilla, encima le ponen maderas y encima le ponen una nota más prominente de ciruela. Es simplemente espectacular, súper recomendada para algo social. De pronto hay muy poca cantidad para una cita, para clima frío y nocturno. Número 3. Ferragamo Uomo. Esta fragancia es espectacular. Tiene un poco de olor a fragancia, digamos que genérica masculina. No me refiero a genérico malo, sino a... Huele a colonia, huele como ese típico barbershop de fragancia masculina. Pero su nota más prominente es una nota sintética que emula el olor del tiramisú, un postre italeano tradicional. Entonces va a oler a café, chocolate, crema, canela, súper dulce, vainilloso, casi gourmand en el opening. Pero este olor a colonia del fondo hace que se sienta como una fragancia que casi es gourmand, pero tiene un toque muy masculino, muy a colonia. Entonces no es completamente gourmand. Me parece que se acomoda a clima templado, clima frío, de día y de noche. Y es una fragancia no tanto de rumba, sino algo más social y para citas. Simplemente espectacular, súper recomendada. La número 2. Polo Supreme Leather. Esta fragancia, la primera vez que la olí, simplemente me acordó de una vez a mi fragancia favorita, que es la CH-Main Privé. No significa que sean idénticas, tiene algo en las especias. Esta fragancia es cuero, especias y miel. Es simplemente espectacular. No sé qué más decir de ella, para mí es un 9 sólido. Se la recomiendo completamente en el número 2. Y bueno, llegamos al número 1. Ya saben que no está en un orden específico de peor a mejor. No, todas son campeonas para mí. Todas son mis favoritas en cuanto a fragancias dulces. Y en el número 1 quedó Pure Excess de Paco Rabanne. Tenemos dos fragancias de Paco Rabanne. Definitivamente me gustan sus fragancias, pero esta fragancia me parece espectacular. Porque es muy original, porque nunca había olido una interpretación de la mirra tan comercial, tan agradable, tan extrovertida. Es una mirra espectacular. Esta fragancia es vainilla, maderas, especias, mirra, patchouli. Y huele, como decirlo, como a gomitas de Coca-Cola, si me lo permiten. Traten de potenciar esa idea por 7000, porque huele espectacular. Pero tiene una vibra a olor de gomitas de Coca-Cola. No exactamente a Coca-Cola. Pero es una fragancia que a todas las mujeres que se las muestro dicen, wow, huele al hombre sexy de la rumba. Eso simplemente es el mejor cumplido que he escuchado. O sea, uno entra con esa fragancia y uno huele sexy, huele a ese tipo atractivo. Súper recomendada, muy buena longevidad, muy, muy buenos cumplidos. Y la presentación me parece espectacular. En realidad todas las presentaciones de estas, yo creo que One Million Lucky sería mi favorita, tal vez. Al lado de Supreme Leather, porque Supreme Leather también es súper elegante. Pero todas son campeonas, este es mi top 5 de fragancias favoritas dulces para hombre. Teniendo en cuenta que me gustan tantas fragancias dulces, creo que de pronto podría ser una segunda parte. Otro top 5 de estas fragancias dulces que me encantan. Déjenme en los comentarios si esto les llama la atención. Y déjenme en los comentarios otros videos que quieran que yo pueda hacer para ustedes. Me encanta cuando me escriben, me encanta cuando me dejan estos comentarios sobre videos que les gustaría ver. Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo. Bye.